Tenemos el... Los tenemos acá... Muy buenas, live streaming, lunes, todos los lunes tenemos live streaming ¿Qué estamos a la radio, eh? Fitness, no me simpatizas, una frase que no la dijo Kiko, sino que... No sé quién la dijo, la verdad es... Se nos ocurrió, va, se me ocurrió Hay que ponerle un poco más de ganas, ¿no? O hablamos más como... Porque si no, también es verdad, es como que uno no se pone tan bien Todas energías y no se... ¿El tipo? ¿De qué vamos a hablar? Fitness, no me simpatizas ¿Por qué no vamos a hablar de eso? ¿Qué es el fitness que ocurrió? Es el título Bueno, pero ¿de qué quieres hablar? Básicamente, ¿por qué a las personas no le puede simpatizar el fitness? Bueno, depende mucho de la persona también Este... ¿A vos por qué no te gusta el fitness? A mí, porque me lo ponía a pensar y decía, videojuegos y quedarme en casa comiendo panadas y coca cola O salir a correr, chivar bajo el sol, pasarla mal, quedarme sin aire, no me encerraba Creo que una de las cosas más claves... Con el fitness, con el fitness más que nada es como... Si venís de... Esto ya te seguí Si... Si ya venís de estar... Mucho tiempo... O estás acostumbrado... Y lo fui yo Si estás acostumbrado a... A todo el tiempo tener estímulos instantáneos y el fitness es algo que no pasa en instante A menos que... Ya ven las buenas familias que te... Me gustaría... Que venías haciendo... En el coso... Deporte, lo que sea Y encontraste como el placer en chivar, en estar con amigos y eso que personalmente me pasó cuando juego a la pelota y eso Si no venís de eso, estás acostumbrado a tener sensaciones placenteras con... Con comida, videojuegos y esto y el fitness es como, bueno, ¿por qué de estar acá chivando, pasándola mal? Y tenés que empezar a ver las cosas ya a futuro, o sea, empezar a decir, bueno... Me gustaría definir que es el fitness Porque hay mucha gente que escucha fitness, fitness, fitness y no... ¿Qué es el fitness? En inglés, fitness... Fit... Es estar piteado para... Para las situaciones de la vida En general, es como un cuerpo piteado... Un cuerpo fit, o sea, que encaja a... Estar piteado para, no sé... Para mudarse, para saltar, para correr, para... Etcétera, etcétera, etcétera... Vamos a usar el machete... La palabra fitness proviene del idioma inglés y significa bienestar, fit, sano, saludable... Fitness... Y... La definición de fitness... Que me gustó más porque había muchas... Y la verdad que esta es la que más nos cierra... O por lo menos esta es la que... La... La usamos la palabra todo el tiempo es... El término fitness posee dos acepciones diferentes... La que me importa es... Que podemos dar... Es aquella que hace referencia al estado generalizado de bienestar y salud física... Logrado no solo a partir del desarrollo de una vida sana... Sino también y principalmente... Del ejercicio continuado y sostenido en el tiempo... A.K.A. Fucking estilo de vida fitness... Ahí queda un poco más... Resumido... Nice, nice... Bueno... Partiendo entonces ahora si de... Del fitness... Y como decíaste... La visión a futuro... El tema es que... Con unos pibes... ¡BAM! Me pasaba eso... Como adolescente no tenia visión a futuro... Entonces... Si era visión a futuro era para saber que era lo que estaba por hacer en mi... No se... Mi bello vampire no iba a ir a atacar... O en el counter... Por donde te lo iba a poner si me ponía a jugar distampa... Pero bueno... Cuestión que... Uno también... Le pasa eso... Que como no tiene tan... No tiene la visión tan a futuro... Puede ser que el fitness... No... No le signifique mucho... También creo que llega un punto de... Creo que lo tienen bastante los... La gente en general... Tipo entre los... Algunos es antes... Pero generalmente empieza tipo... Doce... Trece... A veces un poquito más... A los pibes les pasa quizá más adelante... Porque cuando son más pendex... Te van a tener... Doce años... Y no te estás mal viajando tanto por el... El cuerpo... Este... Pero si llega un punto que empezás como a sentir presiones sociales... Empezás como a sentir los condicionales... De decir... Uh... Este... Si... Si me veo de tal forma... Me dicen tal cosa... Si me veo de tal forma... Me... Tienen ciertos prejuicios de mí... Más las... Ni hablar... O sea... Ya cuando tienen... Menos... Cinco años... Ya ahora... Mis sobrinitas... Son... Princesitas... Así como... Ya el valor que te da tener cierta imagen... Y creo que... Uno de los cambios más fuertes que aparece es eso... Cuando tenés 12, 13, 14 años... Y decís... Uh... Bueno... Este... No la estoy pasando bien... No me gusta verme así... Y ahí es cuando haces como el primer shift mental... De decir... Bueno... Quiero cambiar... Quiero hacer algo... Y eso es lo que te empieza a sacar... Esa cosa del estímulo de ahora... Y decir... Bueno... No quiero esto que estoy viviendo ahora... Lo quiero vivir... Quiero vivir diferente más adelante... Y ahí también es un juego... Es un juego también de... Mucho... Depende mucho de la situación familiar de cada uno... Mucho... 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 Cuando estás... Si sos muy chico... Y estás envuelto en una familia... O en un ambiente donde... Se promueve mucho... Empezar a... Este... Comer... O hay... Hay poca contención de diferentes aspectos... Este... Estás mucho tiempo solo... O tenés mucha disponibilidad de comida en casa... Porque no nacen... O cuando... Muchas familias también... Acostumbran a... A celebración... Igual comida... O sea... Te felicito... Comida... Claro... Cumplís años... Y te generas una imagen también... Porque el tipo de los 14 años... Creo que es lo que me decías vos... El tipo... Bueno... Sos el gordito... Sos el que come... Ese... Este... Tal... Vos... Tal... Matías... Matías... Matías come mucho... Si... Mi hijito come mucho... Mi hijito le gusta comer... Tres platos... Viste que bien que come Matías... Y como... Dale... Y el pibe... Ya se hace esa... Esa imagen de él... Y es difícil romper... Me pasa que hasta los 18 años... Aproximadamente... 17... Ponele... Creía que la gente... Si... Si era... Si era... Si era flaca... Era gorda... Era... Cosas así... Que... Que uno les puede elegir mucho más conscientemente... Lo que creía... Era así... O sea... Si vos sos gordos... Como... Listo... Ya está... O sea... Tipo desde que... Que eras bebé... O sea... Que naciste así... Y en realidad no... Tipo... Si... El cuerpo humano... Tiene su estado... Perfecto... Y ahí se puede desbalancear... Lo mismo... La gente es flaca... Si... Hay... Hay tendencias genéticas... Hay tendencias genéticas... Hay tendencias genéticas... Pero no... Hay... Hay... El juego que se está viendo... A los... A los 12... 11 años... 11... 12 años... Este... Que estaba más gordito... Reis manejado... Yo siempre fui muy flaco... O flaco... Todo deportista... Y tuve un problema en el riñón... Que me hizo engordar... Y aparte empece a patear como loco... Más adelante... Las historias de Federico... Y sus... Sus momentos oscuros... Este... Y... Y... Y me acuerdo que tenía un amigo... Que comía... Y comía varios amigos... Pero... Uno o dos que... ¿Comía varios amigos? Tenía varios amigos... Que comían... Uno o dos... Que... Pero... Papeaban cantidades masivas... Y yo decía... Que paja... O sea... Yo... Comía... Y estaba gordito... Y es... Cosa de... También de genética... Y gente... Comía tipo... Y engordaba... Se le... Engordaba... Mientras comía... Y... 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 Así que... Tips... Si tuviéramos que dar tips... Para rodear el fitness... Igual para... Acá habría que... Como tenerlo más en mente... Cómo era que habíamos estructurado... Ah... Ok... Porque... Quedaría... La pregunta... Bueno... Diríamos... Este y ahora subimos a la bosta... ¿Qué? Subimos a la bosta... Va a quedar ahí... En algún momento... Tipo... Lo ponemos como material inédito... El primer... Yo subiría así... El primer guapo... Live... No... Live... Seguimos... Está medio pa' baja... Puede ser... Vamos a ver... Porque... Eh... La idea sería... Claro... Preguntarles... Que es lo que... Si tienen algún... Algún... Por qué creen que la gente... Puede llegar a ver el fitness... Porque vos subías el fitness... Nos gustaría saberlo... Y que vayan comentando... Hay que ver como carajo... Tengo los comentarios... Para poder ir viéndolos... Mientras... Grabamos... Claro... Seguimos en el celulo... No voy a decir... Y seguimos la mesita ahí... Con la laptop... Meme... Claro... Ah... Claro... Claro... ¿En qué ocasión de tu vida... Puedo reemplazar las tostadas... De pan... Por la de llenas de arroz... Preguntas... Usuales... No... Al toque... ¿En qué ocasión de tu vida... Crees que os daría ese flujo? Nunca... De... ¿Qué es el fitness? No... Para... ¿Qué es el flujo? No... No... Nunca... 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 La verdad que... Nunca digan... Tuve periodos... Así que... Nunca... Y... Fuck you... Los dichos... Los griegos... Este... Personalmente... He tenido momentos que... Lo dejé de lado un poco... Así como... Uh... Y... Te astilla... Te astilla todo... Te astilla más si ya venís... Si ya venís haciéndolo... Y entendés lo que te puede significar en tu vida... Buen punto... Este... Que a veces no lo podés elegir... Y tenés que... Aprender a vivir con eso... Para dar un ejemplo... Es como... Bueno... Caminaste toda tu vida... Te quedaste paralítico... Bueno... Tenés que aprender a vivir con eso... A menos que... En unos años... Se ven la... Voy ahí como... Caminar... Cheto... Este... Este... Pero fuera de eso... Si es algo que te está... Que te lo haces vos... Es como decir... Bueno... Eh... Ya tengo fitness... Y te astillaste... Aumentaste de peso... Lo bien que te sentís... Lo bien que... Lo... Lo... Lo mejor que pensás... Lo... 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 Con las ganas que hacés las cosas... Con las... Cuando te sentís mal... O... O te pasa algo... Tenés... Mucha... Es como que te das... Estructura en la vida... Como... No... No... No lo veo como algo que... Que ya no tendría sentido para mi vida... Y también... Por un tema de que... O por lo menos... Ahora... Si hablando más... Ahora... Es algo que hago para... Por... 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 YouTube, bueno, si estamos tomando vaciosa y con 20 kilos de más, no vas a tomar nuestros consejos ni ahí, pero por los usuarios que tenemos, que somos el ejemplo y tenemos que estar viviendo lo que estamos predicando para que ellos como mejor estén más sanos, así que la verdad que no me veo saliendo del fitness ni ahí. Me lo puse a pensar y además otra cosa que te sigo mucho con la idea es que cada vez mientras más metido estás, más fácil es meterlo en tu día a día y no, ya veo gente que agarra y se pone la mesa y se pone la caminadora y puedo estar haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, pero la caminadora y ya te olvidaste, es un cuento te cuesta salir a caminar. Es simple que trabajas con el caminar mientras haces Skype, por ejemplo. Ah, el de Optimum, el de Nutrition, Facts. Sí, sí. De uno. Y también, sí, laburando, lo que sea, hablando con teléfono, te voy a estar ahí, tipo, todo más de viaje de la vida. Y sí, se te va a hacer lo más fácil y es cada vez más y más fácil poder llegar a incorporarlo, pero bueno, se me ocurría si tengo que pensar en algún momento, tendría que estar pasando algo, no sé, muy a uso en el mundo, como que tengas que estar metiéndome mucha energía a algo para que, no sé, sea por una causa o lo que sea que te haga estar metido el 100% de tu tiempo en eso para evitar que pase algo jodido. Lo que pasa es que para mí, cuando me lo pensás de ese lado, el fitness tiene que estar, porque si vos querés rendir bien en algo, 100% y ser 100% productivo en lo que sea, por más que quieras salvar el fucking planeta Tierra, si no tenés fitness no vas a ver lo mejor de vos. O sea, para mí un científico que está remetido todo, 25, 23 horas por día, queda una hora de fitness y va a rendir mejor esas 23 horas que si está todo sentado a cito. Ya está comprobado, salís a caminar y en serio estalla de buen viaje por salir a caminar, sos más creativo, pensás mejor. Entonces, para mí es algo que se podría incorporar como, claro, pues, no sé, el fucking Bill Gates ahí, en lugar de estar todo rata, podría estar ni nomás quizás caminando. Sí. Y es más, no tengo ninguno de los que lo hace, 100%. Arnold meditaba. Arnold meditaba, este... El fitness salía a caminar a la mañana. Te das cuenta, este, todo el... Los filósofos salían a caminar para pensar, es como la gente más brillante, por más que no sea, fitness no era un fucking Ronnie Coleman culturista, todos, todos tenían el fitness, es decir, la forma de subir a medir a pleno. ¿Cómo tenés el fitness en toda tu vida? ¿De ir a pleno? Me ponía de serie en el caso. Así que, ¿tenemos algo más para hablar? Sí, hay que cerrar, cerrar el tema. Tips, tips para que el fitness no se te haga tedioso, sobre todo si estás empezando, porque si no, te vas haciendo muy, pero muy divertido. Uno que se me había ocurrido era el tema de... Hay cosas que hubo re, re, re fácil de aplicar. Cuando estás empezando tu jornada fitness, una cosa que te recomendaríamos mucho que hagas es que, te satis las fotos, las fotos, mejor dicho, porque una sola foto no vale. Y, por favor, tenés en cuenta que tienen que ser buenas fotos, porque va a ser una sola vez que quizás, es verdad, la selfie en el baño te puede llegar a demorar un minuto o menos todavía. Hay gente que está, tipo, dos, tres minutos buscando una buena selfie en el baño. Y, en el tiempo no te va a rendir porque no te vas a poder ver bien los cambios. Y, el no poder hacer que veas bien los cambios, no te va a ayudar a que te motives, obviamente. No necesitas estar dependiendo, uh, si no tengo la foto, no me motivo, pero, digamos, que es algo que sirve y también está bueno en el tiempo decir, mira, así fue como empecé y no tener una fucking selfie en el baño, como tu foto de empezar, sino que agarraste. Eso es una alegre, la mayoría. Claro, como está la cámara ahora, la subís un poco, te alejás. Es más, si seguís lavando, en lugar de sacar fotos, mejor todavía, porque creo que un segundo de filmación son 24 fotos, así que tendrías en 60 segundos, así la cuenta, la cantidad de fotos, quedaría todo muy bien registrado. Das la vuelta así, si querés posás, te des un video de árbol, lo que sea, o una chica filmes, lo que te interese más. Si no, no, te sacás tres fotos, una adelante, otra de perfil y otra de atrás, y eso te puede servir muchísimo para poder ver y comparar bien los progresos. La luz última, también ten en cuenta, que sea un lugar y a una distancia, que después las otras fotos las saques de la misma forma, cosa que sea lo más parecido posible y siempre con buena luz, si puede ser la luz natural. Yo diría, para mí, el cambio más importante es el primer shift, el primer cambio mental. Es como decir, bueno, uno, ¿por qué lo estás haciendo? Y no buscar vos, es tan delicado el por qué lo estás haciendo, es como, no, lo estoy haciendo por mí mismo y por qué, o por mí misma y por qué yo quiero, buenísimo, perfecto. Pero si es así que sea por eso y no por una fucking frase que viste en YouTube o en Facebook y leíste, no, hacelo por vos mismo y si es por eso, perfecto, pero que sea posta, que no se ha sacado de ahí. Y si no, pensé en serio, o sea, decir, bueno, me siento como la mierda viéndome al espejo así, quiero cambiarlo, no me gusta que me critiquen, no me gusta que la gente cuando paso por ahí me vea y diga, uh, él seguro no corre ni dos cuadras, como encontré esas cosas que de verdad te molestan, que por más que después podés cambiar tu mentalidad y todo, pero te encontrá ahora eso que te está molestando, que te hace querer ya empezar a pensar, cambiar y ten en cuenta que no es algo de ahora, que no es algo, si estás acostumbrado, acostumbrada a recibir estímulos de, bueno, me pongo a ver a tele, me pongo a hacer esto, me pongo a hacer esto, me pongo a hacer esto y todo el tiempo estímulos rápidos, el fitness es algo que si no lo inicia haciendo no vas a disfrutar al principio, lo vas a empezar a disfrutar mucho más, cuando lo vayas haciendo podés empezar a ver resultados, pero es algo que todo el tiempo tenés que volver a eso, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿por qué lo estoy diciendo? porque me jode las bolas esto, me jode esto, me jode esto, lo estoy haciendo por esto, por esto y tomar la decisión y empezar con una cosa, una, cambiar una manzana por la barrita de chocolate, cambiar unas papas fritas, no quieras hacer todo, porque si quieres hacer todo es muy difícil cambiar, no digo que no se puede, pero es muy difícil. Dicen que el gran problema de la gente es que agarra y tiene un, todos tienen algo que de verdad los motiva, pero lo que les pasa es que por el día a día se dejan llevar por la emoción o lo que sea y se olvidan, pero en el momento que se acuerdan de por qué es que habías empezado, porque es que de verdad dijiste, ya está, no aguanto más, quiero de verdad esto para mi vida, eso siempre lo vas a tener y en realidad no es que lo perdés en el momento en el que la cagas, sino que simplemente por alguna u otra cosa de tu vida no lo pudiste tener en tu mente en ese momento y por eso te costumas ir a un programa a hacer las cosas, pero también podés enseñarte todo, como dicen, son pelotudeces, pero a cada uno le va sirviendo, a mí por el fin no me servía agarrar y escribirme los objetivos, me demostraba que invertir ese tiempo me hacía ver cuánto lo quería y obviamente cada uno va encontrando, no sé, fotos, gente que los motiva, algo que lo tenga refrescado, pero lo más importante es que hagas esa meditación y hables con vos mismo reflexiones y te pongas a pensar de verdad por qué es que harías un cambio y le meterías al fila, porque si no lo vas a pasar mal, lo vas a terminar odiando y en el tiempo no vas a lograr nada y simplemente vas a tener un mal viaje, así que ahí le decimos mejor, ni lo intentes, que no tiene sentido. No sé si quieres cerrar la idea. No, 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 no me gusta, me gusta. Sería entonces, para darles como una, es, lo que es, dicho lo primero. La foto. Tomarse una foto, ver cómo estás y encontrar la razón de por qué lo estás haciendo y empezar por algo chico o por un cambio pequeño, no empieces cuando no quieres empezar un niño y llena de cosas. Me gustaría hacer un último agregado, que tiene que ver con, es básicamente para resumir, tenés que ser realista desde el principio, como decía Fede, empezás de a poquito, cada uno tiene que empezar a poquito, pero ser realista tenés que ya por adelantado saber que no la vas a pasar bien, sobre todo al principio, no va a ser todo un buen viaje como agarrar y tener, no sé, de la nada salir y hacer una caminata por Venice Beach con el cuerpo de acno, ladito explotado como vos querés, sino que va a pasar que te va a costar, te van a dar mal feedback, vas a tener que volver a hacer cosas, dar pasos para atrás, para volver a empezar con más fuerza, vas a tener que hacer un montón de cosas desde el principio lo tenés que tener en cuenta, para no mentirte y no tener falsas expectativas, porque esa es la mejor forma también de afrontar esos momentos cuando te caigas, cuando vayas para atrás, porque hay muchos que dicen, la cagué, es una cuestión de tener bien claro en la cabeza es una línea re fina, es como decir, bueno, soy realista, pero también el realismo usarlo inteligentemente, mucho, mucho, casi todo se basa en construir, construirnos en la cabeza lo que queremos y lo que creemos, yo creo esto y cada uno tiene su mambo en la cabeza, entonces es, bueno, hoy me dedico al fitness, hoy voy a cambiar, hoy voy a hacer esto y soy esa persona, soy la persona que está cambiando y está haciendo un cambio en su vida, porque si no te querés eso, es muy fácil que, bueno, che, nos vamos a comer unas pizzas, buenísimo, juntate, si te comes las pizzas y todavía pensás que sos la persona que hoy se come las pizzas, ya está, sos esa persona, por más que después las comas, no las comas, es crearte ese personaje, decís, yo soy esa persona que cuando va a comer pizzas con los amigos o come una sola porción o se controla o directamente no come y la pasa perfecto pero dice, che, yo tengo un objetivo o no hace, o le explica después eso, cada uno tiene sus amigos, lo que sea, pero crearte qué tipo de persona sos y creártelo en serio y sea realista en el sentido de decir, bueno, no quiero, tampoco decir, no tengo genética y no voy a poder progresar nunca, es, bueno, voy a cumplir este objetivo o voy a empezar, todos podemos mejorar, todos podemos mejorar, todos podemos mejorar, eso de no, la genética yo como y no engordo, yo como, como y no subo de peso o al revés, yo me muero de hambre y no bajo de peso nada, es, es fucking matemático, el fitness uno más uno es dos, si estás comiendo menos calorías te puede costar más o menos bajar, pero vas a bajar, entonces ser realista con ese sentido, crearte el personaje y ya está, es como si fuera tan fácil. Y mientras más te lo justifiques, sea para bien o para mal, más vas a reforzar eso, es como cada vez que te justificás estás pasándole de vuelta, no sé, como una espada o una pala a la tierra y mientras más vayas justificando y teniendo un patrón de pensamiento más vas a ir más hondo, más hondo, más hondo y si es, soy una, soy, ay soy gorda de alma o lo que sea, todos se quedan de risa con eso, pero vos cada vez que lo decís o lo que sea, lo que sea de alma o lo que se te venga a la cabeza, te lo estás reforzando y estás haciendo que sea tu realidad, así que por más que no lo digas en serio, el subconsciente no distingue, ya nos estamos metiendo mucho, pero para cerrar, no, 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 en un pequeño momento, ya vamos, bueno, ahora vamos a abrir un portal, vamos a abrir un portal, el abano, viste, lo ponemos acá y un vinito. Cerrando el subconsciente no distingue entre lo verdadero y lo falso, lo que le vayas afirmando y afirmando día a día y pensando también en tu cabeza sin decírselo a nadie, de a poco lo vayas creyendo, es como vas descargando esa zanja y después mientras más, mientras más te vas metiendo, más difícil de salir, dicen que la, la, la diferencia entre, como la, la diferencia entre una zanja y una tumba es su profundidad, eso es para el tema de las adicciones, así que hay que tenerlo bastante en mente. De una zanja y una tumba, o sea que si cargas mucho la zanja se te hace una tumba, claro. El caer. Es la idea, bueno, es la idea de la adicción, una, una. Que no hay vuelta atrás en un momento. Totalmente. Entonces. O de pizzas también. Sí, sí. Dicen que la gente, la gente obesa, como dice, come su, they eat their way up, their way to the town. Así como, hay que tenerlo. A discutir, a discutir, eh. Sí, sí. Para hablar. La verdad que sí, eso puede ser otro tema. Ya quedaron las historias oscuras de, de Fede. Ya no. Pasa. Que pone la cara y todo serio. O, también, el tema del subconsciente, eso lo vamos a dejar más para adelante. Cerrando, dejamos el resumen en la descripción del video, creo que se va a subir este video. F***, te carísimo, te carísimo. Está increíble, eh. Hagamos esto, a partir de ahora... Statement. Está tirando un statement, ojo, eh. Ojo, está mejor recordando, eh. A partir de ahora, cada vez que se suban estos videos, no los podemos editar ni llegar de vuelta. Se sube. That's good for me, man. Esto fue todo. ¿Estamos? Hasta la próxima. Yeah, buddy. Nos vemos el próximo.